¿Por qué no se puede? Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a otro directito de el profe Beto Gaming The Age of Mythology Y el día de hoy vamos a estar jugando con los chinos, es el plan del día de hoy Pero antes de comenzar con el stream propiamente Quisiera agradecer a la gente que nos ha estado apoyando Que se ha estado suscribiendo al canal, gente nueva porque nunca lo hago Y soy un mal agradecido por ello Pero vamos a comenzar por Juan Roa, Juan PS Roa Que ha estado con nosotros ya desde hace un par de semanas Unas cuantas semanitas A Pablo Román Roger Rivero Robert Arando Oseas Escobar Pableo Ángel Sea O si, no alcanzo a ver bien Starco Daniel Bordones Leo Astro Yogi Calorrueda Juan Nissen Son los suscriptores más recientes Más recientes Y por qué no, el más reciente no aparece aún Aún no se actualiza Aparecerá el día de mañana en esta lista Y está apareciendo en pantalla que es Diego A. Flores Flores que se acaba de suscribir hace una hora aproximadamente Muchas gracias y vamos a empezar ahora sí con el directito Bueno, yo voy a ponerle chinos en modo random A ver si no me corren de la partida A mí me vale gorro si me corren Si me corren Pues abriré una partida yo No sé jugar con los chinos No tengo mucha idea No tengo estrategias para jugar con los chinos A ver Pues no tengo mucha idea de los chinos Pero vamos a Vamos a darle Sí, hay mucho alaxi Es cierto Y creo que fue el mismo Alex Este A ver Pues Aquí está la zona de casa ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! Me tocó... ¿Quién me tocó? Me tocó... Foxy Justamente ayer estaba jugando con Foxy, pero... ¿O Foxy cómo se pronuncia? Pero... Pues igual, con muy poca idea Con muy poca idea de qué hacer ¿Qué es? ¿Cuán gong? Porque me está frío y frío... Profe, juega con los chinos Profe, juega con los chinos y yo... Espérenme... Permítanme tanto... ¿Ves a fadar toda la vuelta? Mire, si no es lag del jugador, es lag mío Qué horrible se oye A veces es la música, a veces es el juego Pero bueno Ay, qué horrible se oye Qué horrible se oye Qué horrible ¡Ay, está horrible! ¡Horrible! Un versus en titán Me late cacahuate, no sé Tudi A ver si esto se arregla A ver qué puedo cerrar mientras... El Steam, porque está como... Muy laggeado todo ¿Así se arregla? Voy a quitar la música, chicos Escucha horrible ¿Qué leí? Había una mejora para esto. Sí. Sí, la hay. Y también esto. Oye, no se ha puesto esta mejora. ¿Qué onda? Ah, pues no, no me alcanzaba. ¿Qué onda? Lo que he visto que hacen mucho es hacer spam de caballería, pero no sé si sea buena idea. Porque según yo, esa caballería de los chinos es muy débil. Son los exploradores básicamente, entonces... No podría ser algo correcto. Eso está tardando mucho, ¿verdad? Yo sé, yo sé. Así decía mi exdirector. Un saludo. Yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé. ¿Cuándo intentabas aclararle algo? Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, pero... A ver, no sé si sea conveniente colocarlos así. Y no sé si esté haciendo lo correcto para un boom. Oye, este... No me digas que quedó atrapado. Ay, sí quedó atrapado. Bueno, que se quede ahí. A ver, vamos a probar el rey mono, porque la vez pasada probamos a los otros. A los otros. Alimento, por favor. Pues no hay. Este también es chino. ¿Cuán con? ¿Cómo podrás salir de aquí solamente rompiendo? Ni modo. Mal es que ese botón me va a estar molestando ahí visualmente. ¿Sí? ¿De acuerdo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es en serio? Con razón no me dijeron nada cuando dije que iba a probar los chinos Y que me valía gorro si se enojaban No, no no dices el problema ¿Saben por qué es esta como una lucha de amor ¡Tumbre! ¡Apúrte! ¡Tumbre! ¡Tumbre! ¡Rupe! ¡Tumbre! ¡Tumbre! Buenas, buenas Alex ¿Cómo estás? No, pues sin un miembro va a ser complicado, ¿no? ¿Mas de bien sufrido? ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí. Estamos de peña de los jardines para el loro. ¿A quién no tengo abandonado este canal? Yo soy el que lo tengo abandonado. Yo soy ese. Les contaba que no hubo energía eléctrica, por lo que... Tuve que declinar el hacer directo. Le voy la penosa circunstancia de que se tapó una de mis tuberías. Y aparte se fue la corriente. Fue un desastre ayer, muchachos. Y mira, el rosa me está ayudando. Es bueno. Dejar de producir a aldeanos. Quién avance, quién avance. Me da la oportunidad. de construir las murallitas jardines son muy efectivos a la hora de este tipo de emergencias siempre jala ¿Qué es lo que se hace? Perdón si estoy muy lento, pero con los chinos vamos viendo qué onda. ¿Por qué no es posible? ¿Es una etapa con un león? ¿Es una etapa con un lobo? ¿Es una etapa con un león? Vamos a ponerle producción. Vamos a meterle producción. ¿Ya venías? ¿A qué venías? ¿A qué venías? ¿A qué venías? Ahí vas. Voy a tener que meter muchas defensas. ¿En serio? Es que ya no voy a poder construir un otro lado. Bueno, se recorrió. Está bien. Está bien. Está bien. 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 A ver, ¿qué es este? ¿Qué es la velocidad de todos? Alas, qué perros son, eh. Perrillos son. ¿Dónde van? ¿por qué huyen? ¿no corran? ¿Dónde van? ¿Por qué huyen? ¿no corran? ¿Es de? ¡Dúrbete! Entra caballería, este no, la infantería, a ver, este es el bueno, creo yo. Entra caballería, esta es la caballería, esta es la caballería, esta es la caballería. Entra caballería, esta es la caballería. Bueno, lo necesito después y lo pongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? y estos son contra de infantería entonces deberían de funcionar deberían de funcionar armadura dragón ojito que se están creando acá nosotros no tenemos alimento alimento si es un poco de ojito que se está creando si es un poco más la verdad es que es un poco más menos que la verdad es que se está creando y no lo que hemos estado creando ahora vamos a ver hacer eso me parece que el juego lo que es que nos da es que nos da lo que es que nos da Y ese pájaro te. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Oye, me faltó una casa. Yo comité el mismo error de la otra vez. Nadie la construyó. ¿Por qué te vas? No tengo muchos recursos, pero... Vamos a ver. Sí, creo que sí. Creo que sí tengo tiempo. Oye, ¿quién está en madera? ¿Me mataron todos los madereros o qué? Antes del Águil. ¿Vivindon el liningión espero? ¡Viva! Los undúmen. ¡Viva! 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 ¡ lebihends! ¡Viva! ¡Muchas de los mil dosivos! ¡Viva! 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 mis vacas y por qué no se puede a volar pajaritos a volar ya no se puede hacer mucho mira todos los de mi oro traen 100 si lo pases profe no es tan difícil lo que pasa es que es muy tardado y por qué no se puede hacer y por qué no se puede hacer y por qué no se puede hacer en la mano y por qué no se puede hacer Ay, me equivoco Big, que te agradez la comida de AOM I don't know, but I think thousands at least Creo que miles Probablemente Todavía veo mucha gente con Muchos youtubers con miles de seguidores Cientos de miles Cientos de miles ¿Qué se hizo? ¿Qué es lo que te ha dicho? 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 Lo intentamos contra tres Ni modo, no se pudo ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho?